Gracias por continuar con nosotras en su programa Hablemos Un Rato. Este fin de semana decidimos tocar el tema de la pensión alimenticia. Para muchas mujeres se les hace difícil concluir con satisfacción este proceso por múltiples factores. Y con la siguiente entrevista conoceremos algunas causas ilimitantes que se viven durante el proceso de la pensión alimenticia. Veamos. Muchas gracias. En esta ocasión me encuentro acompañada de Patricia Orozco. Ella está con nosotros para hablarnos un rato de las causas que llevan a las familias a esta batalla legal de la pensión alimenticia y la importancia de esta lucha. Gracias por recibirnos. Patricia, cuéntanos cuáles son las principales causas que llevan a la mujer principalmente a entrar en esta lucha de la pensión alimenticia. La principal causa que se da en estas situaciones es la falta de responsabilidad de los hombres mayoritariamente. Porque no se piensa, no se reflexiona, no se comprende que cuando una y uno tienen un hijo o una hija hay que subsanar estudios, alimentación, educación, recreación, vestimenta. Todo eso recae en una responsabilidad que debería ser compartida. Sin embargo, muchas veces los hombres mayoritariamente creen que engendran y luego se van. Y lo que ocurre es que la mujer se queda generalmente con toda la responsabilidad. Explíquenos de qué manera ha evolucionado la ley de pensión alimenticia y si esto ha traído cambios positivos o negativos. Mira, antes de que hubiese un código de la familia como el que está aprobado pero no ha entrado en vigencia todavía, encontrábamos que las mujeres tenían que poner información en el ministerio de la familia y abrir un juicio. En los juicios encontramos mucha voluntad de judiciales, mujeres y hombres, para lograr que se asumiera la responsabilidad. La cantidad no estaba establecida, dependía muchas veces si tenían uno, si tenían otro, si tenían otra hija. Y encontramos experiencias positivas, como te digo, de judiciales que lograron imponer un 40%, un 30% como requisito de pensión alimenticia. Sin embargo, la mujer tenía que demostrar, no solo mostrar, demostrar muchas veces los gastos en colegio, los gastos en vestimenta, los gastos en alimentación. Sin embargo, con la aprobación del código de la familia, que no está vidente todavía, esto se ha modificado. Ahora se establece un porcentaje si es un hijo, otro porcentaje si son dos hijos, otro porcentaje si son tres, pero siempre se reserva un buen porcentaje para que vivan, se mantengan los hombres que son padres. Casi un 50% de lo que ganan, según lo que establece el código, le va a quedar siempre al padre de familia. Entonces, siempre se está buscando la responsabilidad de la madre. Entonces, en vez de promover un avance en favor de la niñez, porque al final es a la niñez a quien se busca beneficiar, yo lo que siento es que es un obstáculo, un profundo retroceso que está dándole la mayor responsabilidad a las mujeres. Como sabemos, hay madres que no reclaman la pensión alimenticia para sus hijos. ¿A qué se debe este factor? Creo que hay dos factores. Uno, de creer que lo que les van a dar son cinco pesos, como decimos en buen nicaragüense. Y entonces, ¿para qué voy a ir que me den cinco pesos? Luego está, los cinco pesos que me van a dar, no me los dan ahí nomás. Cuando yo llego a buscarlo, hay un deterioro de la cantidad de dinero. Lo que puedo adquirir con esos cinco pesos, tomemos el ejemplo de los cinco pesos. Y en tercer lugar, en muchas mujeres opera el imaginario de que si yo tuve un hijo con X persona, yo creí siempre que esa persona iba a responder, iba a responsabilizarse. Eso es lo que nos hacen creer, que los hombres son responsables. Y eso, muchas mujeres lo creen, les da pena, les da pena, les da enojo, les da rabia. Tener que ir a mostrar, a demostrar que tienes un hijo, que la paternidad es tal, que tienes que llevar la partida de nacimiento y tienes que demostrar que estudias, que comes, que lo llevas a un médico. O sea, no debería de ser así. Ni para la mujer que es la progenitora, ni para los niños y las niñas. Y para finalizar, si puede darle un mensaje a las mujeres que no entran a esta lucha de la pensión alimenticia para que ellas puedan acceder y poder beneficiar a sus hijos de esta manera. Es importante que todas las mujeres demanden pensión alimenticia para sus hijas y para sus hijos. Porque eso implica que los hombres tengan responsabilidad, tal vez algún día toman conciencia, pero que la responsabilidad que les toca sea parcialmente asumida con los problemas que hemos señalado. Sin embargo, para mí como mujer también representa un beneficio importante por cuánto lo que tengo que poner ya es menos si logro llevar una denuncia. O sea, no podemos ir por la vida dejando que los hombres padres de nuestras hijas y nuestros hijos no sean responsables. Muchas gracias Patricia por habernos brindado esta información. Mujeres, tengan en cuenta que esto va a beneficiar a sus hijos, a ustedes también, porque van a tener menos carga sobre ustedes. Pero sobre todo, esta batalla legal de la pensión alimenticia beneficia principalmente a las niñas y niños. Padres de familia, háganse responsables. Continuamos en el estudio. No solo estas causas ilimitantes viven las personas en proceso de pensión alimenticia, existen también situaciones y consecuencias que sufren en su mayoría los hijos. Y es por esto, Katherine, que hoy evidenciaremos algunas consecuencias que sufren tanto los hijos como la familia durante estos procesos. Para esto, veamos la siguiente historia. Leslie, en febrero de este año, inició el proceso de demanda para adquirir su pensión alimenticia, ya que su papá no se quiso hacer cargo económicamente de él. A los pocos meses de iniciado este proceso, se dicta la sentencia a favor de él, pero el papá apeló a esta resolución. Al principio yo me fui solo. Ya con un primo que me acompañaba, y así fui. Fui directo a hablar con la jueza, y ahí el caso se hizo después. El caso, pues, la sentencia la dictaron ya, pero como el derecho de él es apelar, entonces tiene todo su derecho, pues él apeló, y estoy esperando respuesta todavía, todavía estoy en eso. Todavía la sentencia ya está declarada. Y la sentencia dice que hay 300 dólares mensuales que tendría que alcanza. Pero como apeló, entonces, estamos esperando qué pasa ahora. La relación entre Leslie y su padre biológico ha sido nula. El objetivo por la cual Leslie inició esta demanda fue para que él se hiciera responsable. Él nunca ha agarrado a su hijo y lo ha chineado, lo ha cargado. Yo creo que le da vergüenza. Si fue capaz de decir en la demanda de que se hiciera una valoración médica, o sea, desde un entonces está dudando de la enfermedad de su hijo. O sea, yo no soy capaz de poner a un niño o a un muchacho hoy en día en una silla de ruedas para decir, no camina. O sea, yo quisiera más que todo su madre verlo caminar. Es el colmo de que un padre con la abogada, con cinco sentidos en la cabeza, decir que voy a decirle, la abogada diga, de que le va a hacer un examen en medicina legal. Está dudando. Yo estaba súper enojada. Entonces yo dije, yo no puedo abandonar a mi hijo. Y fue cuando yo entré. Porque dije, no lo voy a abandonar. Si no lo he abandonado en 25 años de edad, no lo voy a abandonar al final. No lo voy a hacer. El caso de Leslie es muy diferente a los casos que comúnmente se encuentran en la lucha de pensión. Él insiste en esta lucha al ver el desapego de su padre y el desinterés de no ayudarle sabiendo que él tiene la capacidad económica de hacerlo. Sí, hay casos diferentes, ¿verdad? Que hay casos que en realidad el padre no tiene tantos recursos. Tal vez con costo y trabaja y mantiene a su otra familia para sobrevivir, yo me entiendo. Es admirable conocer a chavalos como Leslie, ya que es alguien que está luchando por su derecho sin pensar en desistir. Él y su madre terminan esta historia con las siguientes palabras. Yo pienso que los padres tienen que ser responsables con cualquier hijo. Más en mi caso, pero cualquier hijo, si uno tiene hijos es para ayudarlo en lo que necesitan. Vamos a seguir hasta el final. Dice una profesora que yo tuve en español, lo que se inicia, se termina. Ese es mi dilema y si mi hijo lo empezó, yo le ayudo a terminarlo. Después de esta historia nos vamos a una pausa comercial, pero no se muevan que al regresar abordaremos de qué manera el machismo influye en la mentalidad de los hombres a la hora de ejercer su paternidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!